En 2007, varios militares del ejército de Colombia le dispararon a quemarropa a Villamir Rodríguez. Tenía 17 años. Querían hacerlo pasar por miembro de la guerrilla de las FARC. Era una práctica homicida y corrupta habitual. Pero a Villamir, herido en el brazo, le dieron por muerto y logró escapar. Fue el único campesino tiroteado que sobrevivió a la trama de exterminio de los militares colombianos en la región de Catatumbo, en el noreste del departamento de Norte de Santander. Yo sentí vuelos, los tiros. Y yo empecé a caer. Pero yo no perdí conocimiento, no perdí nada. Quedé escuchado a todo lo que ellos por el rayo decían. Me soltaron las esposas, la pista que me tenían amarrada. Trajeron la pistola y me la tiraron ahí al lado. Aquí está la cabeza. Según el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz, el ejército colombiano cometió al menos 6.402 asesinatos en todo el país entre 2002 y 2008. En la Colombia presidida por Álvaro Uribe. Inflaban sus resultados en la lucha antiguerrillera en el escándalo de los llamados falsos positivos. El general Paulino Coronado, cuatro coroneles y varios suboficiales aceptaron su responsabilidad en los crímenes ante el Tribunal de Paz para obtener una reducción de penas a cambio de verdad y reparación para las familias. Y quiero aclararle al mundo y al pueblo colombiano de que usted nunca fue ningún combatiente ni ningún delincuente. Vengo acá a limpiar su nombre. Rodrigo Coronel, propietario del terreno que cedió para enterrar los muertos de la zona, recuerda que fueron sepultados por lo menos 18 falsos positivos en fosas comunes. Según declararon a los jueces, los soldados competían por ver quién traía más cadáveres. Las unidades militares con menos muertos eran cuestionadas por los generales. Los militares se ufanaban en ruedas de prensa semanales, recuerda Giovanni Mejía, entonces periodista de la televisión local TV San Jorge, quien presenció los resultados de la matanza. Era tanto los resultados operacionales que la morgue de la Unidad Básica de Medicina Legal de Ocaña se llenó de cadáveres. Habían unos 14 cadáveres y estaban dispersos por todas las instalaciones de medicina legal. A los familiares de las víctimas les ha llegado lo que de consuelo pueda tener que el ejército reconozca que eran inocentes y que los culpables vestían el uniforme del ejército de Colombia. Esta práctica que se hizo en el país nunca debe haber pasado. ¿Cómo lo explica uno? O sea, no tiene uno palabras, es un horror. Como algunos dicen que fue un error, no es un horror. Gracias. 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 Gracias.